Pero antes de entrar en materia, permítanme unos instantes para mostrarles un vídeo de Banuatu sobre los efectos que surte el cambio climático. Secretaria, adelante, por favor. Banuatu es una pequeña isla en desarrollo, uno de los países más vulnerables en el mundo, sobre todo en cuanto a desastres naturales. Nos encontramos en el cinturón del Pacífico, pero también por ello sufrimos, somos uno de los países que sufre más desastres naturales en el mundo. Banuatu es verdad que sufre muchísimo por la gravedad de los fenómenos metrológicos extremos, incluso ciclones de categoría 5, que en el pasado era algo poco común, pero ahora cada vez más frecuente. La gente de Banuatu tiene una relación muy estrecha con su tierra, por nuestra vida cultural, por el patrimonio, por todos los recursos a nuestra disposición. Tanto en tierra como en el mar. En la mayoría de los lugares tenemos suficientes medios para conseguir unos sustentos de vida. Con frecuencia sufrimos ciclones y también erupciones volcánicas. Tenemos crecidas en algunas zonas del litoral bajo. Cuando hay una enorme tempestad, esas comunidades tienen que desplazarse a terrenos más altos. Hay problemáticas relacionadas con la inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica, incluso inseguridad geocultural, que desde luego perjudica muchísimo a la población, sobre todo ese impacto climático. Hay que tener en cuenta también la diferencia de género y la vulnerabilidad que supone para las personas, por ejemplo, la discapacidad. Para Banuatu, la movilidad humana o el desplazamiento humano, desde luego, está aquí para quedarse. Hay que tener en cuenta la magnitud y también la agresividad, me atrevo a decir, de las pautas climáticas en Banuatu y en el Pacífico. La misión de la OIM en Banuatu apoyó al Ministerio de Cambio Climático, que era la primera institución que se estableció para ayudar precisamente en el desplazamiento de las personas. Es una gran problemática y es esencial tener una política de desplazamientos en Banuatu. Dadas las proyecciones científicas que hemos observado en el pasado y que nos ayudan a ver cómo va a intensificarse, si no empeorar estos ciclones. Ahora son cada año. La gente tiene que desplazarse constantemente, en constante evacuación y hay centros para ello. Necesitaríamos, eso sí, soluciones a más largo plazo. Tendrán estas ya que emplearse en el futuro corto. Y pensando en el futuro, ahora ya tenemos en pie una política de desplazamientos. El gobierno espera con mucho interés contar con el apoyo de carácter financiero para incluso mejorar el plan ya vigente. Ya ha llegado el momento de que el gobierno se prepare para que se fortalezca cada isla. La gente ha sido muy resiliente en estos últimos desastres, generación tras generación. Retomemos los aspectos más útiles del conocimiento tradicional para explotarlos plenamente durante las catástrofes naturales. Pedimos mayor resiliencia a nuestro pueblo, pero también debe haber una financiación específica para la pérdida y daños, para que así nuestro pueblo y los pueblos de las naciones isleñas se vean ayudados. En efecto, hay que reconocer las necesidades de los pequeños estados en desarrollo, y en particular Baniatu, que es un grupo de muy pequeñas islas. Gracias por ver el video. 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 Atendiendo el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Inscramos a la OIM a que se centre especialmente en proyectos concretos, colaborando así con las cohortes de afganos profesionales, la sociedad civil más activista, para que se mantenga la conexión y la capacidad, que no se pierdan. Incluso en tiempos difíciles, queremos seguir tratando estas oportunidades con ustedes después. La asistencia humanitaria para los afganos a través de las Naciones Unidas es fundamental en esta política. estos tiempos difíciles, como lo es que esa asistencia se aporte directamente a los más vulnerables, sin injerencia o influencia de los talibanes. Y, sobre todo, que sea de forma transparente, basada en derechos humanos, inclusiva y eficaz. Concluyo, dando las gracias a la OIM y todos los Estados miembros que aportan tan generosamente apoyo humanitario al pueblo de Afganistán. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, excelencia. Austria, a continuación. Muchísimas gracias, señor presidente. Permítame manifestar el agradecimiento de Austria a la OIM, su personal en sede e in situ, así como al director general. Austria suscribe la declaración pronunciada por el representante de la Unión Europea y damos la bienvenida a Barbados como nuevo Estado miembro de la Unión Europea. Director general, Austria valora sobremanera la función de la OIM como asociado fundamental en la migración a todo el mundo. Y agradecemos también la excelente colaboración bilateral que tenemos con su organización en múltiples proyectos. Los enorgullece apoyar de forma considerable la oficina regional de la OIM en la Europa oriental y sudoriental y Asia central con la oficina que tenemos en Viena. Este año 2022 hemos visto como ha habido muchísimas iniciativas en materia de gestión de la migración, retorno voluntario y reintegración, lucha contra la trata de personas, campañas de información, condiciones de vida de los solicitantes de asilo, entre otros. La agresión no provocada ilegal de Rusia en Ucrania es algo que condenamos. Está suponiendo el desplazamiento más grande en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Felicitamos a la OIM por su actuación rápida y exhaustiva con los desplazados internos en Ucrania y países colindantes y toda la Unión Europea y aportando también protección provisional. Seguiremos ayudando a los desplazados de Ucrania también a través de la transferencia voluntaria de Moldova, Ucrania y Rumanía. Señor, ahora Austria está sufriendo una grave crisis de migración. En 2022 hemos recibido prácticamente 90.000 solicitudes de asilo hasta la fecha, que corresponde de un aumento del 250% en comparación con el año pasado. La cifra segunda más elevada de solicitudes a per cápita de toda la Unión Europea. El gobierno federal nuestro se está ampliando muy a fondo con medidas de integración y ayuda a los refugiados. Aún así, hay muchísimos migrantes que llegan a Austria que no necesitan esa protección. Dada la política de migración exhaustiva, para que ésta funcione bien, los migrantes irregulares que no reúnen las condiciones de asilo deben ser tenidos en cuenta. La OIM debe ayudarnos para hallar soluciones duraderas en ese frente, sobre todo a través del retorno voluntario y los programas de reintegración. Señor, el nuevo programa trianual de la política de cooperación y al desarrollo austríaca 2022-24 tiene medidas para conseguir una perspectiva sostenida en el tiempo para mejorar las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales del país de origen. Y Austria quiere ayudar, sobre todo a los países a nuestro alrededor, que están sufriendo una crisis más atenazante que la nuestra. Y para este fin, recientes enmiendas a nuestra ley de nacionales extranjeros de empleo se está, en efecto, modificando en distintos sectores, turismo, agricultura, silvicultura, etcétera. La nueva legislación, en efecto, ha eliminado la cantidad máxima anual de extranjeros empleados temporalmente en las cosechas. Fija el salario mínimo de los trabajadores, prescindiendo de la edad. También elimina la edad mínima de graduados universitarios y otras medidas. En años pasados, Austria ha aumentado sobremanera ya su asistencia humanitaria financiera, siendo en 2022 más de 100 millones de dólares. Y hemos asignado una financiación incluso que ha aumentado en 5,4 millones de euros más, aparte de nuestras contribuciones con y sin destino fijo a la OIM. Y al igual que años anteriores, también estamos contribuyendo a aumentar esa cotización sin destino fijo a través del Fondo del Desarrollo. Finalizo dando las gracias al director general por su empeño constante, basándose también en la experiencia de años anteriores. La OIM es, desde luego, capital en materia de la migración en las Naciones Unidas y que siga así. Gracias. Gracias, excelencia. España, a continuación. Querido director general, señor presidente del Consejo, señoras y señores, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al director general Antonio Vitorino la presentación de su detallado informe anual, así como felicitar al embajador Lanzana Akvere por su nombramiento como presidente de ese Consejo, al resto de sus miembros recientemente elegidos y en particular abarbados por su ingreso como miembro del Pleno Derecho en la OIM. España se alinea con la declaración leída por la delegación de la Unión Europea en nombre de esta y de sus Estados miembros y con la declaración leída por Ucrania en nombre de un grupo de Estados. En la última década hemos asistido a un crecimiento continuo de los flujos migratorios con una rapidez que en muchos casos ha ido por delante de las respuestas de los gobiernos. España defiende un multiterrorismo efectivo y eficaz como uno de los pilares de su política exterior, lo que se plasma en nuestro compromiso con la Organización Internacional de Migraciones. El diálogo entre países de origen y tránsito de un lado y países receptores de otro es esencial dentro del respeto a los derechos fundamentales de las personas y a su dignidad, en línea con los principios del Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada. España ejerce este año la presidencia del proceso de Rabat, el mecanismo informal de diálogo euroafricano en materia migratoria. La conferencia ministerial, que se celebrará en Cádiz el próximo 13 de diciembre, deberá adoptar un plan de acción que marcará el camino a seguir en los próximos cinco años. Hemos introducido además dos factores, el cambio climático y la inseguridad alimentaria de los que se ha hablado en el segmento de alto nivel. Por un lado, el cambio climático, consecuencia directa de la actividad humana, puede provocar desplazamientos masivos de una naturaleza no muy diferente de la que puede provocar un conflicto armado. Todo esto requiere que redoblemos nuestros esfuerzos conjuntos, como hemos procurado hacer en la reciente COP27 en Sharm el Sheik. España tiene previsto seguir incrementando su financiación climática hasta los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025, para proveer de ayudas económicas a los países menos desarrollados en sus esfuerzos de adaptación y de transición energética sostenible y justa. Hemos reforzado los instrumentos de la cooperación española y otorgamos gran importancia a las redes iberoamericanas de cambio climático, meteorología y agua, como ejemplifica la oficina regional especializada en temas climáticos en Costa Rica. Además, en la COP27, España y Senegal lanzaron la Alianza Internacional de Residencia frente a la sequía. Ante la crisis alimentaria mundial, España apoya una respuesta del Team Europe que comprende las siguientes líneas de acción. De un lado, el refuerzo de la seguridad alimentaria, la promoción sostenible y la resiliencia, mediante la donación de 236,5 millones de euros para proyectos de seguridad alimentaria, de los que 85 millones de euros serán créditos al fondo para la promoción del desarrollo. Este esfuerzo lo apoyamos bilateralmente con la movilización de 320 millones de euros de la cooperación española para acción humanitaria y ayudas de emergencia en los últimos dos años. De otro, la facilitación del comercio internacional de alimentos, fertilizantes y otros insumos agrícolas. Si bien la crisis alimentaria actual es multicausal, tiene un responsable claro, la invasión rusa de Ucrania. Por ello, España apoya políticamente y financieramente los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas para facilitar la salida de grano y fertilizantes y evitar que los efectos de la invasión rusa tengan un efecto sistémico en la seguridad alimentaria mundial. Tenemos la convicción de que es crítica la promoción del multilateralismo efectivo, reflejada en el apoyo a las principales instituciones y fondos internacionales dedicados a la seguridad alimentaria, como el Programa Mundial de Alimentos o la FAO, para romper el círculo vicioso mediante el cual el cambio climático perturba el ciclo de producción alimentaria, provoca desplazamientos de personas y estos, a su vez, repercuten en el medioambiente, empeorando el problema. La OIM es la organización humanitaria que mejor ejemplifica el triple nexo entre migración, desarrollo y seguridad, una sensibilidad compartida por España. Aquí estamos todos y debemos estar para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bolivia a continuación tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor tener la oportunidad de dirigir estas palabras a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en ocasión de la centésima décima tercera reunión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones. Lo felicitamos por su elección como presidente y agradecemos al director general por el informe que nos ha presentado. El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. La migración en ese sentido no es una excepción y lo entendemos como un proceso inseparable de la historia de nuestra sociedad. El pasado, presente y futuro, como también algunos de los principales rasgos y desafíos sociales, económicos, culturales y políticos de la región, difícilmente son entendibles sin hacer referencia a la compleja dinámica de las migraciones intra y extrarregionales, así como a sectores vulnerables de nuestras sociedades que requieren acciones con enfoque en sus necesidades. Es el caso de las mujeres. Hace un par de días en Bolivia hemos desarrollado un evento que abordaba la situación de las mujeres migrantes y los persistentes desafíos que enfrentan. Según datos de Naciones Unidas, en América del Sur las mujeres representan el 50.8% de las personas migrantes, siendo la pobreza, la falta de empleos, la violencia y las distintas manifestaciones de la desigualdad de género las principales razones por las que se marchan en sus países de origen. Para Bolivia, hablar sobre la mujer migrante constituye en un tema sensible y de especial interés, ya que la migración de las mujeres bolivianas compone un 52% del total de nuestra migración a otros países, por lo tanto sabemos que el rostro de nuestra migración es femenino. Este es un fenómeno social diferente y a la vez relacionado con la movilidad humana masculina, pero un fenómeno que tiene sus particularidades. Por lo general, las mujeres migran para escapar de la violencia doméstica y de género en sus países de origen. Las mujeres en estos otros países son empleadas en los trabajos peores remunerados, sufren aislamiento y explotación y acoso sexual. Desde una perspectiva de género pareciera que cuentan con el potencial para generar un cambio social y modificar las actuales estructuras patriarcales, contribuyendo al desarrollo y la economía, sus países y comunidades de origen y acogida también. Sin embargo, este invaluable aporte es invisibilizado y esto se debe a que la mujer migrante se encuentra muchas veces limitada en el reconocimiento de sus cualificaciones al enfrentarse a numerosos problemas, desde restricciones legales o profesionales a las relaciones de poder que se manifiestan dentro del hogar. Son barreras que enfrentan estas mujeres a la hora de acceder a trabajos en los países de destino. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de nuestras oficinas consulares, ha promovido y participado de espacios de reflexión, socialización y acción para prevenir la violencia contra las mujeres bajo un enfoque de despatriarcalización, recurriendo también a la realización de actividades culturales y expresiones artísticas que consideramos muy importantes. En lo que respecta a la labor consular, hemos implementado un protocolo que permite guiar a la actuación consular contra todo tipo de violencia contra las mujeres bolivianas, iniciativa que vamos actualizando y mejorando con el paso del tiempo. En este punto queremos resaltar la importancia de la cooperación con la OIM en el desarrollo de proyectos y cooperación técnica, en este y otros temas que vamos llevando adelante con la OIM y esperamos seguir incrementando esta colaboración. Señor Presidente, resulta necesario reflexionar sobre las condiciones y características de la migración y movilidad humana en un escenario global de mucha tensión y en una era de creciente incertidumbre e inestabilidad económica y climática. Los desafíos deben afrontarse a través de la solidaridad, cooperación multilateral y avanzar hacia un sistema más justo y equitativo. Muchas gracias. Gracias, excelencia. Ahora le voy a conceder la palabra al director general. Gracias, presidente. Quisiera comenzar reconociendo la sólida y cercana cooperación que tiene la OIM con el gobierno de Bosnia-Herzegovina. Hemos participado en el desarrollo de la estrategia del plan y el plan de acción para la gestión de la migración y el examen en curso de la ley de extranjería. Dos pilares fundamentales para consolidar la gestión de flujos mixtos en Bosnia-Herzegovina. Nos complace especialmente la celebración de la conferencia de los Balcanes occidentales que tuvo lugar en Skopje hace tres semanas y durante esa conferencia fue posible que las seis partes de la región firmasen una declaración conjunta, incluyendo países de origen de los flujos migratorios y fomentando sistemas de reintegración y retorno para contribuir a la gestión regular, ordenada y segura de la migración en los africanos occidentales. Afganistán, seguimos comprometidos con ayudar a la población afectada por la situación en el país y es que hay muy poco, bueno, hay una zota del cambio climático y muy pocas actividades económicas. Esto es especialmente difícil ahora que se acerca el invierno. Hay 600.000 desplazados internos en Afganistán debido a la sequía persistente y nosotros entendemos su necesidad de recibir más apoyo de la comunidad internacional, no tan solo para brindar asistencia humanitaria, sino también para poder contribuir a que haya una mayor estabilidad entre las comunidades y se pueda restaurar la economía local. Aprovecho esta oportunidad para hacer hincapié en el hecho de que entender y cubrir las necesidades de mujeres y niñas y otros grupos vulnerables es una de las prioridades de nuestra organización. Y quisiéramos esclarecer el hecho de que todas las limitaciones de capacidad y acceso para todo el personal femenino de la OIM es clave para estos esfuerzos. No podemos aceptar que se limite el acceso de nuestras colegas mujeres porque es esencial para que la OIM pueda prestar ayuda, brindar asistencia a las mujeres y niñas que lo necesitan en Afganistán. Agradecimientos van dirijo a Austria por acoger nuestra conferencia en su país y el apoyo que recibimos en todo el año 2022 para nuestra labor en el país, así como en Bosnia, Herzegovina, Grecia y en nuestras intervenciones humanitarias y de estabilización en Túnez y Libia. Dentro del marco de la guerra de Ucrania, Austria viene apoyando nuestro trabajo en Rumanía y Moldova y ayuda a trasladar a los ucranianos desde Moldova hacia Austria y hacia Polonia. Tomamos así la iniciativa aquí de reafirmar nuestro partenariado con el gobierno austríaco en la apertura de cauces regulares para la migración y en la simplificación de los trámites para la migración y la inversión del gobierno austríaco en la integración de los migrantes en la sociedad. Me complace resistir la adopción de la regulación de la ley de migración que contiene soluciones innovadoras y que pueden ser consideradas buenas prácticas para muchos otros países en materia de inmigración legal y además de eso la simplificación de los procedimientos para obtener una autorización de trabajo en España. Nos complace la presidencia que la presidencia española del proceso de Gabá haya invitado la OIM hace parte como observador permanente de esa conferencia y nos complace muchísimo cooperar con el proceso de Gabá. Quiero subrayar también que el cambio climático y la inseguridad alimentaria son dos de las prioridades de las prioridades de la OIM y que trabajaremos en conjunto con España en el marco del Team Europa Europa en estas materias. Finalmente, me quería agradecer el apoyo financiero de España a la OIM y formular los mejores votos para el suceso de la presidencia española de la Unión Europea en la segunda mitad de 2023. Y para concluir, quería agradecer y reconocer el gran esfuerzo del Estado plurinacional de Bolivia en promover la regularización de cuatro mil trescientos vintiocho migrantes hasta el mes de agosto de este año y de garantizar su acceso a la salud y a la integración económica en el país. Nosotros compartimos con el Estado plurinacional de Bolivia el enfoque en las cuestiones de género, sobre todo en la materia de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la creación de espacios seguros para las víctimas y promover la reintegración socioeconómica de las sobrevivientes de este tipo de violencia. Muchas gracias. Gracias, presidente, por concederme la palabra. Permítame felicitarle también por su nombramiento como presidente. Asimismo, muestro más sentido pésame a China y bienvenido a Barbados como nuevo miembro. Presidente, cuando examinó el informe del director general del año pasado y el informe de 2021, el mundo parecía muy distinto. Ese informe hablaba sobre todo de la crisis en Afganistán y un año después nos encontramos en una situación totalmente distinta con el sistema humanitario que está lidiando con otra crisis más aparte de las existentes. La guerra ilegal no provocada de Rusia contra Ucrania ya ha tenido impacto muy profundo en el sistema humanitario. Nos referimos a la Declaración Conjunta de la Unión Europea, que suscribimos, pero permítame decir que ninguna otra guerra reciente ha afectado el sufrimiento de otras crisis o la situación difícil de otras crisis, tanto como este y sobre todo a la seguridad alimentaria. Vemos además que la migración irregular en el mundo, en las fronteras europeas y en los Países Bajos ha aumentado. La cooperación internacional es clave para gestionar la migración efectivamente. Nuestro país sigue esforzándose para que la migración sea efectiva y humana y que haya una verdadera política de asilo, tanto en la Unión como internacionalmente. Vamos a afianzar los esfuerzos para promover unas partenariadas de migración amplios basados en intereses mutuos y equitativos y lateralmente y a escala europea. Esperamos con interés trabajar con todas las partes, Estados y organizaciones internacionales para mejorar la gobernanza de la migración al tiempo que salvaguardamos los derechos humanos y la protección de los migrantes. Quisiéramos poner de rebe la importancia de la identidad jurídica para todos, incluyendo migrantes y refugiados, y acogemos la estrategia institucional del OIM sobre la identidad legal. Presidente, hemos de señalar con tristeza que muchas crisis del mundo siguen sin resolver. Por ese motivo, hemos aumentado nuestro gasto humanitario este año un 20%, alcanzando un récord de 512 millones de euros. Y estamos invirtiendo, duplicando nuestro presupuesto para el desplazamiento forzoso y la cooperación en materia de migración hasta 350 a 57 millones. 3 millones de marcos también en asistencia, que hemos aumentado 3.000 millones de marcos. Nuestra ayuda al OIM es lo que ha aumentado. Y la asistencia cash ha aumentado en un 500%. Para esta época del año que viene, nos gustaría tener un debate sobre la reestructuración de la organización, para ver cómo ha funcionado y qué lecciones hemos aprendido. El año pasado nos complació ver el resultado exitoso del debate sobre la reforma presupuestaria, que brindó al OIM 75 millones más para fortalecer su estructura sexual. Y ya hemos visto que se ha mejorado la supervisión y la oficina de inspector general. Es importante que los logros hechos en esta oficina se mantengan. Y nos preocupa la continuidad, tanto que el vice inspector general y el inspector general van a dejar sus puestos. Nos gustaría que se sustituyan sus cargos rápidamente. Encomiamos a la OIM por los progresos en el marco de gobernanza interna. Observamos los temas pendientes. Uno de ellos, la transformación institucional. El informe dice que el nivel de financiación es crítico para el éxito. Lamentamos de que esta financiación no se haya incluido en la reforma de presupuesto, en la petición. Y pedimos a la OIM que siga asignando al menos el 30% del MIRAC al marco de gobernanza interna y a la planificación de recursos empresariales, institucionales. También creemos que habría que revisar el marco una vez completado, sobre todo si se pretende completar, tal como sugiere el director general. Apoyamos al director general para que contene estas reformas en los años venideros. También felicitamos a la OIM por su puntuación y a ti. Pero nos parece que aún se puede mejorar la transparencia, especialmente en el CPPF y en el Consejo. Esperemos con interés. Abundar sobre esta cuestión dentro del grupo de trabajo sobre partenerados, gobernanza y prioridades organizativas. Presidente, vuelvo al lugar donde empecé. Todas estas crisis que teníamos y las que se han añadido no se resuelven. Seguimos pidiendo que se brinde una ayuda flexible a los migrantes. Pero este no es el único aspecto de la movilidad. Y si hablamos del futuro de la movilidad, debemos hacerlo con un enfoque a 360 grados. Permítame, para concluir, darles las gracias al personal de la OIM, sobre todo por nuestra cooperación en el partenariado MOPAS, que valoramos sobremanera. Jamaica, I can see you. We have the flow. Muchas gracias, presidente. Jamaica le felicita una vez más a los otros miembros de la mesa de la OIM por su elección. Nos comprometemos a apoyar su liderazgo a través de su cargo, su ocupación en el cargo. Y expresamos nuestro agradecimiento a los miembros salientes de la mesa. Gracias también al director general por su informe tan completo. Y gracias a las vicedirectoras generales y otros miembros del equipo por sus esfuerzos para con los Estados miembros. También queremos reiterar que recibimos con los brazos abiertos a nuestro hermano Barbados a la familia de la OIM. La migración se trata como una cuestión transversal en la formulación y implementación de las políticas de desarrollo en Jamaica como país de origen, tránsito y destino para los migrantes. La migración está completamente integrada en la visión 2030 del Plan de Desarrollo Nacional de Jamaica, que está además en consonancia con la aplicación de los ODS. Jamaica prioriza la cuestión de la migración en las agendas de las organizaciones regionales e internacionales o los acuerdos de los que somos parte. Y esto incluye la dimensión de la migración del tratado revisado que establece la Comunidad del Caribe, el CARICOM y el Pacto Mundial sobre una migración segura, ordenada y regular. Jamaica también está dando pasos para aplicar el pacto. Y en este sentido, vemos con buenos ojos la iniciativa de países campeones del director general. Y nuestros interlocutores están realizando consultas internas para unirnos a la iniciativa. Acogemos, seguimos acogiendo migrantes documentados que llegan a nuestras costas con la máxima hospitalidad e invertimos en la protección efectiva y su integración. Además, Jamaica interactuó con su diáspora a través de la convocatoria de las conferencias de diáspora, la elaboración de la política de desarrollo y diáspora nacional, el establecimiento del Consejo de Diáspora Jamaicano Mundial y nuestras misiones en el extranjero. Esto facilita a los jamaicanos que estén en el extranjero y amigos de Jamaica que puedan contribuir con sus talentos, ideas y recursos a los programas de desarrollo del gobierno. La migración tiene una correlación positiva con las oportunidades de empleo, el desempeño de las exportaciones y la promoción de nuestra inversión, porque la diáspora jamaicana es un mercado nicho para los productos y servicios locales, así como un trampolín para la entrada de empresarios jamaicanos en los mercados de los países de acogida. El gobierno se ha embarcado en un programa de diplomacia económica y la migración es un elemento fundamental. La OIM es un socio de desarrollo fundamental. Se ha manifestado en nuestra colaboración en varios proyectos, incluyendo la formulación de la política integral de Jamaica y en diversos aspectos. Por ejemplo, la trata de personas, la integración en la política de la migración, migración laboral, gestión de desastres, reducción en los costes de remesas. La OIM tiene un papel fundamental en el desplazamiento mundial, en las cuestiones de migración y, además, desempeña un papel fundamental en la red de Naciones Unidas sobre la migración, que es crucial para prestar asistencia a los Estados miembros para que puedan aprovechar el pleno potencial de la migración. La cumbre de diáspora mundial de Dublín de este año, en que participamos en un ejemplo clarísimo de la relevancia de esta organización, asistiendo a sus miembros a integrar la migración en las políticas de desarrollo jamaica, considera que la OIM ha de hacer progresar su prioridad de implicar a la diáspora y que sirva como plataforma para que los miembros se intercambien de ideas, para encontrar soluciones duraderas en cuanto a los cauces para una migración segura, ordenada y regular en los países de destino y los países de origen, respectivamente. Es importante que la OIM brinde asistencia a los miembros para fomentar su capacidad, para que elaboren políticas de reintegración e integración para los migrantes. En este sentido, el partenariado entre los gobiernos, la OIM, la sociedad civil y el sector privado es clave. La OIM ha de asistirnos aún más en el empeño de desarrollar narrativas positivas y percepciones para combatir problemas como el racismo y la xenofobia que se enfrentan los migrantes y también abordar las lagunas a las que se enfrentan los Estados miembros en la recopilación de datos sobre la migración y la investigación, también explorar la relación entre el cambio climático, catástrofes naturales y seguridad alimentaria, los flujos migratorios para asistir a los miembros para desarrollar y aplicar políticas que hagan frente a estas dificultades emergentes. El resultado de la COP 27 y la labor en el seno de la FAO son importantes puntos de referencia para estos debates. Para concluir, suscribimos la declaración pronunciada por Uruguay en nombre del GRULAC. Muchísimas gracias, excelencia, querida amiga. Y ahora tenemos a Ghana. Señor Branson, excelencia, adelante tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por concederme la palabra. Me uno a los que me han precedido en el uso de la palabra para felicitarle por su elección como presidente de la mesa, así como a todos los miembros de la mesa para dirigir las labores de este consejo hasta la próxima reunión periódica. Nosotros consideramos que con su muchísima experiencia en las cuestiones de la AIM va a poder ejecutar su mandato efectivo y, desde luego, cuenta con el apoyo de Ghana. También damos una bienvenida cálida y felicitaciones al Gobierno de Barbados por ser el miembro número 175 de esta gran organización. Esperamos con interés trabajar con usted. Ghana suscribe la declaración pronunciada por el Grupo Africano, en nombre del Grupo Africano, que articula claramente la necesidad de abordar las percepciones negativas prevalentes sobre los migrantes en todo el mundo y abordar esto de forma holística para ocuparnos de los motores de la migración. Mi delegación toma nota de la actualización del director general sobre las actividades de la OIM y estamos de acuerdo con él en que, en tiempos de crisis humanitaria, la OIM es la primera organización en responder. Esto nos hace enogullecernos, pero además le coloca un enorme peso sobre las espaldas de nuestra organización, el peso de cumplir y de operar con recursos limitados. Este año ha sido realmente turbulento, difícil para nuestra organización. Tras la recuperación gradual de la pandemia, la crisis humanitaria terrible que ha surgido como resultado de conflictos y el cambio climático. La OIM se ha mantenido firme y ha cumplido con su mandato. Por este motivo, quisiera felicitar a todos los Estados miembros por el proceso de reforma del presupuesto exitoso que va a colmar lagunas financieras en la organización y hará que cumpla mejor su propósito. La presencia continua sobre el terreno de esta organización. Tranquiliza a mi delegación. Sabemos que la OIM va a seguir estando en la avanzadilla de los esfuerzos para mejorar la situación de millones de migrantes en situaciones de crisis. En este sentido, agradecemos a la OIM la asistencia que nos prestaron durante la evacuación de estudiantes ganianos, así como otros nacionales, desde Ucrania y por brindar asistencia médica en la frontera de Polonia a los que huían del conflicto entre Rusia y Ucrania. El cambio climático en los últimos años se ha convertido en el principal motor de la migración, tanto a escala internacional como interna. El continente africano es el continente que recibe los impactos negativos del cambio climático mundial. Todos los sectores de desarrollo clave de África, de la economía africana, ya han experimentado pérdidas, daños atribuibles al cambio climático antropogénico, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la carencia de agua, la caída en la producción alimentaria, la pérdida de vidas y medios de vida y la reducción de los recursos humanos y el crecimiento económico. Estos factores se han convertido en motores fundamentales que han empujado a jóvenes africanos a embarcarse en periplos muy peligrosos en busca de una vida mejor. Por tanto, pedimos a todos los países que intensifiquen sus esfuerzos para adaptarse a este mundo que se está calentando y para que apliquen soluciones climáticas en todos los sectores. La presidencia de Ghana ya está comprometida con abocar y ser un paladín en toda la colaboración dirigida a luchar contra los efectos del cambio climático y lidiar las negociaciones climáticas. Queremos dirigir toda la labor de abogacía, de defensa para financiar el fondo de pérdida y daños dirigido a la mitigación y adaptación al cambio climático. Nos agradecemos especialmente que el director general haya puesto de relieve la crisis en el Sahel en su informe. Esta región parece siempre quedará olvidada y recibe muy poca asistencia humanitaria. Las repercusiones del cambio climático que han llevado a la desertificación, la sequía y las crecidas y la rampante inseguridad alimentaria está impulsando a los nómadas, pastores, a huir en busca de pastos, agua para sus animales. Estos movimientos de transhumancia que atraviesan toda África es una práctica muy antigua de África central y occidental y resulta a veces en destrozos de la propiedad privada y lleva a los agricultores locales a perder sus cosechas, causando muchas tensiones y a veces conflictos muy sangrientos. Los pastoralistas nómadas de nuestro país se asientan en las zonas colindantes a las comunidades y viven aislados con ningún acceso a los servicios sociales como educación y salud, aumentando su vulnerabilidad y riesgos de convertirse en grupos extremistas. Por tanto, toda esta situación tan complicada en la zona del Sahel hay que abordarla. Ghana, felicita a la OIM por su colaboración reciente con el gobierno de Mauricio, que reunió a 16 países de la SADEC, la Unión Africana y una serie de organismos de Naciones Unidas para deliberar sobre las medidas para fortalecer promover la participación de la diáspora en el desarrollo nacional. Este mismo tipo de reunión, pero para África central y occidental, sería de gran ayuda. Aplaudimos también a la OIMI por llevar a cabo iniciativas regionales, como la Red de Expertos Legales sobre Migración en África central y occidental, lanzada a principios de este año en lo método, para promover el conocimiento, intercambio de experiencias y desarrollar una verdadera ley de migración y políticas de migración en toda la región. Muchos se ven atraídos hacia Ghana por su relativa estabilidad, pero otros la abandonan, abandonan al país por falta de oportunidad económica. La complejidad de Ghana y sus dinámicas de inmigración como país de origen, tránsito y destino en una región donde hay grandísimos niveles de migración, no se puede subestimar. Y por este motivo, felicitamos a la OIMI por el papel que han desempeñado, ayudando a Ghana a mejorar su capacidad para gestionar mejor la migración al tiempo que protegemos la dignidad y bienestar de los migrantes. De hecho, con el apoyo de la OIMI, Ghana formuló su Política Nacional de Migración para promover los beneficios y minimizar los costos de la migración internacional e interna por medios legales, jurídicos. La política aborda de forma integral problemas de migración clave, como por ejemplo migración irregular, trata de personas, tráfico de migrantes, migración laboral, fuga de cerebros, doble ciudadanía, readmisión, reintegración, gestión de fronteras y cuestiones de refugiados. También agradecemos el apoyo de la OIMI para la renovación de la infraestructura en varios puestos fronterizos en las partes del norte del país, incluyendo los sistemas de luz alimentadas por paneles solares, la construcción de instalaciones de agua y saneamiento, gestión de sistemas de información, equipo de patrullas, etcétera. En cuanto a la reintegración, presidente, la oficina de la OIMI en Ghana lleva a cabo un programa de reintegración para los retornados que necesitan asistencia de empleo y médica, entre otras ayudas. Está mejorado muchísimo la independencia de los migrantes ghanianos que retornan de vivir situaciones muy difíciles. Con la asistencia del gobierno alemán y la red de reintegración y retorno europea, un centro de información de migración para los retornados se estableció en 2020 en el aeropuerto de Catoca para asistir a los retornados al llegar y derivarlos a las instituciones adecuadas para garantizar un fácil proceso de reintegración en su vida. Este centro también les brinda apoyo psicosocial. El deseo de emigrar en búsqueda de mejores oportunidades impulsa las actividades de los tratantes de seres humanos. Para abordar este gravísimo problema, el gobierno de Ghana con otras partes interesadas ha creado cobijos para víctimas de la trata en 2019, para proteger a las víctimas y también para ayudarles en su proceso de recuperación. Estos albergues los gestiona la Secretaría de Trata de Seres Humanos y brindamos a las víctimas seguridad y apoyo médico y psicológico. Para concluir, reafirmo el compromiso de Ghana con el Pacto Mundial y, en particular, los 23 objetivos que señala. Y, en ese sentido, nos comprometimos a apoyarnos unos a otros en el logro de los objetivos. Como país campeón seguiremos trabajando con la OIM para beneficiar a los miles de ganianos que se trasladan y los que viven y trabajan en nuestro país. Gracias, su excelencia. República Dominicana. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Celebramos la incorporación de Barbados como nuevo miembro de esta organización. Y agradecemos al director general por la presentación de su minucioso informe anual. En nombre del gobierno dominicano, felicito la celebración de esta importante reunión para abordar el desafío tan dramático que resulta de la crisis del cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y los desplazamientos. Nos encontramos, señor presidente, en un punto de inflexión marcado por grandes disrupciones que están transformando la sociedad global y el agotamiento del paradigma productivo dominante de nuestras sociedades. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, durante los próximos 30 años, cientos de millones de personas se verán desplazadas por el aumento del aumento del nivel del mar, la sequía y las fuertes temperaturas. Ahora bien, de acuerdo con esta organización, la migración sur-sur representa un 37 por ciento de toda la migración y ya es mayor que el movimiento sur-sur-norte que representa un 35 por ciento. Es decir, aunque se tiende a pensar en la migración internacional como un movimiento de personas de países pobres a países ricos, la mayoría de los migrantes se están moviendo entre países pobres. Esto debe servir como un recordatorio a los países países con más recursos de que hay otros que estamos lidiando con un mayor flujo migratorio en relación con los recursos de que disponemos. Esto es particularmente terrible en los casos de los pequeños estados insulares en desarrollo, que además contamos con menos territorio y mayor riesgo de pérdida de territorio como consecuencia del cambio climático. Esto nos lleva a plantear la necesidad de nuevos esquemas de financiamiento para países vulnerables, independientemente de su nivel de ingreso u otros indicadores financieros más clásicos. Por ejemplo, la República Dominicana es un país de ingreso medio y de desarrollo humano alto, pero al mismo tiempo es geográficamente vulnerable al cambio climático y sobre todo recibe un gran flujo migratorio irregular de su vecino Haití. Es importante destacar que nuestro país está considerado como el onceavo país en el mundo más vulnerable frente al cambio climático. Las necesidades de acceso al financiamiento blando de nuestro país para enfrentar la adaptación climática y el flujo migratorio no es la misma que si estuviera en la plataforma continental, si tuviera más territorio, si tuviera más tierras cultivables. Los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y los desplazamientos humanos son asimétricos. También ha sido asimétrico el beneficio histórico que han obtenido los países de las actividades económicas que han desencadenado el cambio climático. Por ello, también debe ser asimétrico la responsabilidad y la carga financiera de hacer frente a esta tragedia humana. Durante la última década, señor presidente, mil setecientos millones de personas se han visto afectadas por desastres relacionados con el clima. Las comunidades que menos contribuyen a la crisis climática están soportando la peor parte de sus impactos con recursos limitados para hacerle frente. Por ello, urge la necesidad tanto de articular esfuerzos para reforzar el financiamiento internacional para la protección de la democracia y de los derechos humanos como para hacer frente a las causas de los desplazamientos humanos masivos. El fondo de pérdidas y daños recién aprobado en la COP 27 es un inicio promisorio, pero se requiere más para un sistema financiero internacional más justo y orientado a sufragar los costos de las asimetrías históricas que subyacen en la mayor vulnerabilidad de unos países frente al cambio climático. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, excelencia. Namibia tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, director general. directoras generales adjuntas, miembros del consejo. Namibia suscribe la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del grupo africano. Y aprovechamos la ocasión para hacer unos comentarios en calidad nacional. Señor. Queremos hacer extensivas nuestras palabras de felicitación a usted y a toda la mesa por ser elegidos. Namibia le garantiza su cooperación y compromiso en estas actividades dirigiendo las labores del consejo. Y nos sumamos a otros en dar la bienvenida a Barbados como nuevo miembro de la familia de la OIM. Nos hacemos eco del llamado del director general en sus palabras introductorias hace unos días. Para los estados que aún no son miembros, las invitamos a que se sumen cuanto antes a la OIM. Ello es tanto más importante porque vivimos en tiempos de múltiples crisis que no hacen nada más que desplazar millones de personas en todo el mundo. Como estados, todos nos vemos afectados por el desplazamiento forzado. La respuesta a los desafíos de la migración deben tener un cariz universal. Por ello, anclado en la cooperación y solidaridad internacionales. Y que todos los estados garanticen que la OIM, como coordinadora de la migración de las Naciones Unidas, también lleve a cabo su mandato aportando soluciones prácticas y asistencia sanitaria y humanitaria a los migrantes. Además de los conflictos diversos en distintas partes del mundo, el mundo encara una crisis triple. Cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Todos ellos socavan nuestro empeño de gestionar las dimensiones internas y externas de la migración de forma adecuada y eficaz. Además, hemos atestado en Namibia las repercusiones de primera mano como país del África subsahariana con muchísimos desplazados internos. Una de las cifras más elevadas de todo el mundo y además de estos problemas, sufrimos otras dificultades atendiendo las necesidades de los migrantes. Por ejemplo, en el asentamiento Osire de Namibia, que acoge a más de 8000 solicitantes de asilo y refugiados, tenemos una enorme escasez de alimentos y el efecto devastador del cambio climático es muy visible. Una tierra fértil ahora se ha convertido totalmente inhóspita y los patrones climáticos son totalmente impredecibles también en este asentamiento. Instamos a la OIM y a otros organismos ONU como la FAO, el Programa Mundial para los Alimentos, el Alto Comisionado para Refugiados, para que actúen de consumo, aportando asistencia a los estados y abordar de forma exhaustiva todas las dificultades de inseguridad alimentaria en el contexto de la migración. Señor, queda claro que soluciones eficaces a los desplazamientos forzados en todo el mundo solo pueden pasar por abordar las causas últimas de esos desplazamientos. Instamos de nuevo a los responsables de los conflictos en todo el mundo a que vuelvan al diálogo, a que resuelvan sus diferencias a través de medios diplomáticos y pacíficos. Estados parecidos, sobre todo los grandes contribuyentes, o queremos decir igualmente, los estados que más contribuyen a los gases de efecto invernadero deben emplearse más a fondo para reducir esas emisiones. Agradecemos la importancia determinante de la financiación para los países en desarrollo por problemas climáticos, por ejemplo, con el Fondo de Pérdidas y Daños de la COP27. Aún así, queremos recalcar que conseguir una financiación por el clima sostenible no debe ser un sustituto de nuestras responsabilidades de seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero según el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Por último, felicitamos al director general y a todo su equipo y la secretaría de la OIM por el apoyo de operaciones que siguen aportando a los estados de todo el mundo. Namibia es uno de los países que ha recibido y sigue recibiendo asistencia financiera y técnica de la OIM. Y al respecto, nos complace anunciar que la Política Nacional de Migración de Namibia, elaborada con la asistencia de la OIM, se presentará por el director regional de la OIM en el África Meridional el 7 de diciembre de este año. Seguimos promoviendo la relación positiva con la OIM, nuestro empeño de abordar las problemáticas de la migración en el plano nacional, regional e internacional. Gracias. Gracias a usted, señora Excelencia, apreciada hermana. No le presenté de forma adecuada antes. Y a continuación, Cabo Verde. Gracias, señor presidente. De antemano, deseamos felicitarle, señor presidente, así como el resto de miembros de la mesa por su elección. La delegación de Cabo Verde comienza expresando a Barbados una calurosa bienvenida como nuevo miembro de la organización. Y felicitamos y agradecemos al señor Antonio Vitturino, director general, y a su equipo por el exhaustivo informe del que tomamos de vida nota con preocupación por la gran magnitud de las dificultades, las múltiples crisis que debe atender la organización. Pero también hay que reconocer que ha habido progreso y que la OIM se ha ampliado muy, muy a fondo, incansablemente, para responder a los numerosos desafíos que afectan a millones de personas que les abocan a abandonar su país. Tomamos nota con agradecimiento a las medidas de la organización para afianzar la resiliencia con condiciones de los países más vulnerables para poder soportar las crisis y fenómenos naturales adversos, promoviendo igualmente la movilidad a través de mecanismos de migración seguros y ordenados que han beneficiado y protegido a miles de personas en diversas regiones, señor. Como nación isleña en el Sahel, tradicionalmente la migración es resultado de consecuencias climáticas y también de desarrollo económico. Y más recientemente, también Cabo Verde ha querido abordar esos dos fenómenos de forma más mancomunada, a través de acciones concertadas y políticas y reformas normativas. La migración está en efecto en el Plan Nacional Estratégico Desarrollo Sostenible, cercándonos en la inclusión, en la lucha contra la desigualdad social y en políticas de integración de las familias migrantes. Durante el estado de emergencia resultado de la pandemia, los inmigrantes y extranjeros fueron inscritos en un único catastro social para la identificación y caracterización de las repercusiones socioeconómicas de la población más vulnerable, además de otras medidas de investigación de carácter social que beneficiaron de forma transversal a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Nuestro gobierno considera que la diáspora es un recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, y, como tal, esta integración y empoderamiento de los países de acogida es de vital importancia para que puedan aportar su contribución tanto financiera como en cuanto a transferencia de conocimientos a Cabo Verde en una amplia gama de ámbitos de desarrollo. Tomamos nota del compromiso de la dirección de la OIM para poner en práctica los resultados de la Cumbre Mundial de la Diáspora, generando las condiciones para una mejor movilización ante los migrantes y de la capital que supone la diáspora para mayor empoderamiento e inclusión. Gracias a la OIM por todo el apoyo que ha venido aportando a Cabo Verde, que desde luego ha tenido una gran repercusión y efecto, sobre todo en todo lo relativo a la gestión de los controles de identificación civil y documentación de migrantes. Para atender los desafíos del fenómeno contemporáneo de la migración, la OIM debe continuar con su empeño institucional de reforma, ayudando a los migrantes desplazados y sus comunidades. Por último, Cabo Verde quiere sumarse a las voces de agradecimiento a los países que más han contribuido al fondo multipartito fiduciario, permitiendo la aplicación de diversas actividades en favor de las personas y comunidades que viven en situaciones de profunda vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias a usted. Y con ello finalizamos la lista de los Estados miembros. El director general tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a comenzar con Países Bajos, dándole las gracias por el importante aporte financiero que ha aportado a la OIM, el cual, desde luego, nos ha permitido llevar a cabo muchísimos proyectos y actividades en todo el mundo. Nuestra cooperación, me refiero en el programa COMPAS, puede ser ejemplar porque es un programa muy innovador y esperamos con mucho interés a ver cómo se aplica plenamente, superando las limitaciones que impuso la COVID-19. Gracias, en particular, la referencia que ha hecho Países Bajos a la importancia que reviste la identificación de que la comunidad internacional pueda movilizar recursos de todo tipo para ayudar a los países que necesitan aumentar las herramientas de identidad legal, ya se trata de cadastros, registros o tarjetas de identidad, pasaportes, permisos de residencia o de todo tipo. Todos esos elementos son esenciales, no solo para la estabilidad de los países, sino también para la promoción de una migración y unos canales de migración regulares y legales. Gracias también a los Países Bajos porque ha aumentado la financiación y así ha mejor coordinado los cauces de migración. Y cuando se habla también de los sistemas de efectivo, que yo debería quizás haberlo recalcado más en mi propia introducción, en efecto, los sistemas de ayuda en efectivo es un elemento fundamental de apoyo a los migrantes. Lo hemos visto en Ucrania. No se trata solo de aportar o de entender las necesidades tan acuciantes de los migrantes, sino que significa también apostar por la autosuficiencia de los migrantes, puesto que se pueden beneficiar de esta asistencia a guisa de efectivo inmediato. Digo, en Ucrania he visto los efectos que surten muy, muy positivos. Yo, cuando me desplacé a Ucrania, vi cómo la población estaba afectada por la guerra. Y le pregunté a una mujer su necesidad más inmediata, ¿cuál es? Y me dijo, ¿una ventana? Vaya, no me esperaba esa respuesta. Y esa mujer, en efecto, necesitaba una ventana para su casa porque había sido destruida. Ya ven, el tipo de asistencia a efectivo en este caso concreto solo era para atender la necesidad de esa mujer si le damos una ventana o el dinero necesario para poder reconstruir la ventana en su casa en la que vivía. Y esta asistencia a efectivo puede, entonces, adoptar una forma muy flexible de apoyar a los migrantes según sus propias necesidades de cada uno. Después, las reformas internas. Quiero manifestar la idea de que contamos muchísimo en la evaluación que lleva a cabo MOPAN y otros evaluadores externos. Australia, por ejemplo, está contribuyendo y esperamos las conclusiones también de la oficina de la Commonwealth, que tiene su propia evaluación, el Reino Unido. Y todo ello para determinar cuáles son las lagunas en materia de necesidades del nuevo conjunto de reformas internas que debemos acometer plenamente en el próximo ciclo de reposicionamiento de hasta 2028. En efecto, en los últimos cuatro años hemos asignado un 77% de las contribuciones sin destino fijo precisamente al IGF, que incluye también la transformación institucional. Y en el informe o informes periódicos que aportamos a los Estados miembros sobre la aplicación de este fondo está la plena identificación de las asignaciones a que se aportan a la reforma interna. Cierto, en este marco interno de gobernanza y en la reforma no habíamos hablado de esta transformación institucional, pero es que hasta ahora hemos contado con el apoyo financiero necesario para adoptar medidas en ese sentido solo hasta ese 37% de las contribuciones sin destino fijo. Y además ello también gracias a la reducción de la reserva de la OIM que se nos ha permitido por los Estados miembros. Tal como están las cosas hoy, yo tengo la confianza de que sí, de que podremos atender de aquí a finales de 2023 la meta de 56 millones de estados o de dólares estadounidenses a pretender la causa y el proyecto de la transformación institucional. Jamaica. Cabe recalcar que la política de diáspora de dicho país es un acertadísimo ejemplo de éxito. No lo digo solo porque se centre sobre todo en la tan necesaria reducción de los costos de las remesas, que eso debería ponernos todos de acuerdo porque siempre lo recalcamos en la cumbre mundial de Dublín, por ejemplo, sino también porque hace que prestemos la atención en las contribuciones intangibles de la diáspora al desarrollo del país. Es un elemento fundamental de la política de incorporación en la transferencia de tecnología, de competencias y, en definitiva, de buena voluntad de la diáspora para promover el desarrollo del país de origen, movilizando así a los co-ciudadanos de sus países para que los países de origen, en efecto, puedan desarrollarse más. Sobre todo, me complace que el apoyo a Jamaica ha ido encauzado a la reducción de desastres, a la reducción de riesgos ante desastres, en preparación al cambio climático, algo que, en efecto, ha sido reconocido ya en la COP27 y también con el sector privado, que ha contribuido también a la contratación de migrantes para atender esos fines. Estoy convencido de que este es un fin común en todo el Caribe y Centroamérica, porque cada vez vemos más en nuestras encuestas que el cambio climático constituye, se identifica como el segundo factor o motivo más importante que aboca la gente al desplazamiento, que, pongamos, apenas hace dos años no lo era. O sea, el vínculo entre el cambio climático y la movilidad ahora es patente en el Caribe, en el Pacífico y en Centroamérica. Gana Me complace manifestar mi pleno acuerdo con la función fundamental que desempeña la seguridad y controla fronterizos para garantizar la estabilización de toda la región del Sahel. Lo digo porque esa estabilización de la región es muy pertinente para que haya seguridad en toda la región del África Central y Occidental. Les seré muy claro. Si no hay estabilidad en esa zona, todos, todos los países se verán afectados y se empleará muchísimo más la situación. Esa es nuestra opinión fundamental y es la labor crítica que estamos llevando a cabo en el Sahel. Y felicito, confirmo también a la Unión Europea y a sus Estados miembros que diversos países de África podrían beneficiarse de la misma asistencia, pero sin que haya discriminación tras el estallido de la guerra de Ucrania. Sí, hemos recibido solicitudes nacionales de 80 países del mundo y estamos colaborando estrechamente con los países africanos, porque desde luego fueron muchísimos los estudiantes procedentes de África que vivían en Ucrania y que querían huir de la guerra y no deben tener discriminación alguna cuando se les brinde protección, como cualquier otro que huya de la guerra. Felicito al Gobierno de Ghana por incluir los principios del Pacto Mundial para la Migración en su marco político a medio curso nacional para 2022-2025. La República Dominicana quisiera subrayar nuestro trabajo conjunto en la política de migración en tres elementos fundamentales. El primero, la vinculación de la diáspora al desarrollo nacional, de que es un buen ejemplo las garantías de créditos para dominicanos en el exterior con destino a inversión en República Dominicana. El apoyo al plan de normalización de venezolanos en el país, el registro de los desplazados venezolanos y el combate a la trata y al tráfico de personas. Comparto totalmente la opinión de que el cambio climático y la inseguridad alimentaria y su impacto en los desplazamientos humanos han, sobre todo, una dimensión directa en materia de inmigración sur-sur. Por eso es particularmente importante promover la cooperación entre los países al nivel de cada una de las regiones. Finalmente, quisiera decir que estoy consciente del impacto que en República Dominicana tiene la situación muy difícil y muy compleja en Haití, pero quisiera hacer un apelo al gobierno de la República Dominicana y a las autoridades de Haití para que se pueda reenforzar la cooperación en la región de la frontera, donde hay un gran número de personas que están en una situación humanitaria muy, muy difícil. En relación a Namibia... Namibia. Me sumo al distinguido representante de Namibia en manifestar nuestro apoyo a la política nacional de migración a que se presentó o que se presentará, queremos decir, la próxima semana en Green Doig, yo en preparación al plan de aplicación correspondiente. Además, la colaboración que se establece entre las autoridades fronterizas en Namibia y Botswana y sobre el comercio transfronterizo, pero también y sobre todo proteger a las mujeres y niños que cruzan la frontera entre ambos países. Sobre la escasez de alimentos en el campamento Osire, le diré que se llevó a cabo una evaluación rápida de las regiones septentrionales, la OIM y otros organismos de las Naciones Unidas. Y ahora estamos elaborando una nota conceptual para poder aportar los recursos en esas regiones tan afectadas por el cambio climático. Y para concluir, Cabo Verde, felicito el que hayan establecido dos instituciones sólidas para gestionar en el país la migración, la autoridad sobre la migración y también el Ministerio de las Comunidades y la diáspora. Cabo Verde es un caso muy exitoso de identificación biométrica y legal a través de la tarjeta de identificación de los extranjeros. Y queremos, pues, seguir de cerca esta colaboración tan afructífera con su gobierno. También quiero recalcar el papel fundamental de la diáspora. En efecto, yo tuve ocasión, honor, de participar en la Conferencia Internacional de Cabo Verde y la diáspora el 18 de octubre del año presente. Y las conclusiones de dicha conferencia están totalmente armonizadas con los objetivos y metas fijados en la declaración de Dublín tras la cumbre de la diáspora. Y seguiremos en esta colaboración con Cabo Verde para fomentar la contribución tan pertinente de la diáspora caboverdiana para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor director general. Y gracias a todas las delegaciones. Tenemos al menos cuatro observadores que desean intervenir. Pero antes de llegar ahí, se interrumpe el presidente. No, en primer lugar vamos a hacer los observadores. Sí, empezando, pues, con la Orden Soberana de Malta. Adelante. Señor presidente, mi delegación da las gracias al director general por su exhaustiva presentación del informe. Las cuestiones muestran que hay necesidades crecientes. Esa multiplicidad de crisis debemos fortalecer, pues, nuestra labor en pro de los migrantes. Hemos sido beneficiarios de muchos proyectos concebidos para ayudar a las primeras comunidades y a los propios migrantes y a los migrantes para que se adopte el enfoque de hacer no causar daño y también teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada grupo de migrantes. Hay crisis especiales que nos preocupan. Ucrania. Las entidades multilaterales están ayudando a los desplazados y refugiados, sobre todo de países colindantes. Organizaciones sobre el terreno en Hungrania, Eslovaquia, Romanía y Polonia aportan asistencia socioeconómica. Y en Lutuania, Eslovenia, República Checa, Alemania y Austria y otros, lo que se está haciendo es recibir en albedes a los ucranianos. La asistencia al Líbano para nosotros es una prioridad. Hay varias actividades, atención a sanitaria primaria, seguridad alimentaria y también redes médicas de cooperación con representantes de distintas comunidades religiosas para beneficiar a todos. La situación humanitaria de por sí ya difícil en África se ve exacerbada por el cambio climático, conflictos armados, por ejemplo, en Congo, entre rebeldes y fuerzas gubernamentales, además que está el brote de ébola en Uganda. La República Democrática del Congo cuenta con 5,5 desplazados internos y refugiados y cuenta con la tasa más elevada de personas en gran necesidad en todo el mundo y con poquísima financiación. Los organismos de socorro, Maltese International y también está presente en Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Etiopía y Nigeria. En Asia, la Orden de Malta tiene proyectos para paliar el sufrimiento de la población en Pakistán, tras las devastadoras crecidas o la crisis de los Rehinja en Bangladesh y también los desplazados en Myanmar. Alianzas son de vital importancia para la Orden de Malta en la actividad humanitaria en todo el mundo. Esperamos, pues, con mucho interés, seguir con esta cooperación de larga data con la OIM. Gracias. Gracias a usted, a la Ordena Soberana de Malta. Recuerda a los observadores que disponen solo de un minuto y medio para sus presentaciones. A continuación, Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo. La PAM tiene la palabra. Apreciados colegas, desde hace ya mucho tiempo, desde principios de años, 130.000 personas han migrado por el Mediterráneo por distintos factores, pero el fenómeno no hará más que aumentar. La región mediterránea es, pues, hogar de más de 510 millones de personas. Es nuestro hogar. Y vemos también cómo la situación es de calentamiento mucho mayor que en otros lugares. En efecto, el aumento de las temperaturas hace que haya desertificación, sequías, escasez de recursos hídricos, y esto afecta al sustento de muchas personas. La falta de producción agrícola costera también afecta al derecho a los alimentos, al agua, saneamiento, salud y vivienda a muchas poblaciones, lo cual, sin embargo, es un derecho humano fundamental. El cambio climático también desencadena tensiones por los recursos naturales tan escasos, exacerbando los conflictos y la inestabilidad. En África septentrional se planea que tenga la proporción más elevada de migrantes climáticos en comparación con la población total, es decir, hasta 19 millones de personas de aquí a 2050. En nuestra organización hemos abogado en pro del reconocimiento de la condición refugiado ambiental como un concepto jurídico en el derecho internacional y lo hemos defendido durante ya muchos años. Apreciados colegas, la supervivencia climática requiere una respuesta enorme humana. Además, se trató el tema sobremanera en la COP25, donde se ideó el mecanismo financiero para compensar los daños y perjuicios por desastres naturales. El mundo requiere, pues, un enfoque de la migración deliberado y bien planificado. Y nosotros, el PAM, apoyamos firmemente que se apliquen los 23 objetivos del Pacto Mundial. Estamos comprometidos especialmente para con el objetivo ocho, salvar vidas. Concluyo. Mostrándoles unas estadísticas horribles. Desde principios de año, 1928 seres humanos han perdido la vida o han desaparecido en el mar Mediterráneo. Tras estas cifras, hay vidas destrozadas, comunidades destrozadas. Los parlamentarios del Mediterráneo instan a que se unen fuerzas con los agentes pertinentes en el frente de la migración o del clima para salvar vidas y evitar estas tragedias. La migración debe ser gestionada por el Gobierno y no por organizaciones criminales. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, PAM. Organización Mundial de los Alimentos tiene la palabra. Excelencias, delegados, distinguidos invitados. En primer lugar, la FAO, como miembro fundador de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, quisiera darle la bienvenida a la IEM como su último y nuevo miembro. Los miembros de la IEM reflejan el hecho de que la seguridad alimentaria y la crisis alimentaria de la migración, con el cambio climático y el desplazamiento, están intrínsecamente interrelacionados. Y este es un paso muy importante para fomentar nuestra colaboración y crear nuevas oportunidades de establecer alianzas entre la FAO y la OIM y de colaborar. El mandato de la FAO, que es acabar con el hambre y atender a la inseguridad alimentaria de los más vulnerables, significa garantizar que no se deja nadie atrás, incluyendo aquellos que han migrado o se han visto obligados a desplazarse debido a los efectos del conflicto, desastre o cambio climático. Por este motivo, la IEM es un aliado que valoramos y que es clave para la FAO. Quisiera poner de relieve dos de los muchos ejemplos de nuestra colaboración conjunta. En África Occidental, estamos trabajando de consumo para reducir y gestionar los conflictos relacionados con la transhumancia en cuanto al acceso a los recursos naturales en las regiones frontalizas entre Mali y Mauritania, Codibuari y Burkina Faso, gracias al apoyo del Fondo de Consolidación de la Paz. También estamos colaborando con la matriz de rastreo o seguimiento de los desplazamientos de la IEM para identificar y abordar las carencias de datos en cuanto a la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones desplazadas, garantizando que entendamos mejor y podamos responder a las necesidades de seguridad alimentaria de las poblaciones desplazadas. La FAO espera con mucho gusto seguir afianzando nuestra alianza y colaboración con la IEM y desea reafirmar nuestro entusiasmo, nuestro pleno compromiso para garantizar el acceso a medios de vida agrícola sostenible, seguridad alimentaria para los migrantes, personas desplazadas, retornados del mundo entero, y a fortalecer la resiliencia de los hogares rurales al cambio climático para reducir la presión que les obliga a migrar y reducir los desplazamientos y aprovechar la potencia de la migración para una acción climática inclusiva y una transformación del sistema agroalimentario. A continuación, escuchamos a la Academia Anticorrupción Internacional, la IACA. Adelante, tiene la palabra. ¿Academia Anticorrupción Internacional? ¿Tiene la palabra o fue acaso un error? Parece ser que es un error. ¿Alguien colocó ese nombre en la lista? Bueno, pues le concedo la palabra al director general para que haga sus comentarios. Muchas gracias, presidente. Yo seré muy breve. En relación con la Orden Soberana de Malta, agradecemos muchísimo y valoramos nuestra cooperación sobre el terreno. La orden soberana ha sido fundamental para brindar servicios a las poblaciones migrantes en Europa, Oriente Medio y otros lugares. Cooperamos muchísimo en el brote de ébola que se produjo en Uganda hace poco y la crisis prolongada de las comunidades rohingya en el marco y también en el esfuerzo por atender a los ucranianos. Seguimos fomentando nuestra cooperación. En cuanto a la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, agradecemos la atención y la participación de los parlamentarios. Algunas de las preocupaciones que usted ha planteado están en consonancia total con los objetivos del Pacto Mundial y fue alentador ver la participación de la Asamblea Parlamentaria en el foro de examen de la migración internacional celebrado en mayo en Nueva York. Y la declaración de progresos de este foro de examen justamente aborda algunas de las cuestiones que ustedes han visto como prioritarias en su asamblea. La FAO. Contamos con una solidísima alianza. Podríamos incluso decir que eso existía ya antes de la visibilidad de los problemas de seguridad alimentaria. De hecho, lo que estamos haciendo en el Sahel conjuntamente para evitar los conflictos entre las comunidades de transhumancia es un ejemplo de nuestra colaboración. Y, desde luego, en muchos otros aspectos tendremos la oportunidad de colaborar para abordar el impacto del cambio climático y la inseguridad alimentaria y en los desplazamientos internos. Muchísimas gracias, director general. Se me dice que la Academia Anticorrupción Internacional ha logrado conectarse. Por eso, le damos la palabra. Gracias, presidente. Disculpen por las dificultades técnicas que hemos experimentado. Excelencias, señoras y caballeros, colegas, amigos. Gracias, señoras y caballeros. La corrupción obstruye el logro de la Agencia 2030 para el desarrollo. En muchos países, las consecuencias de esta corrupción lo que hace es robar de fondos públicos y el uso inapropiado de los recursos económicos, llevando a pobreza y a violaciones de derechos humanos multitudinarias. Los estudios empíricos demuestran que, en muchos casos, los ciudadanos de los países menos desarrollados migran a los desarrollados debido justamente a la corrupción, la pobreza y las crisis medioambientales en sus hogares, en sus países de origen. Y, además, los migrantes, especialmente los irregulares, sufren de estas prácticas de corrupción en toda la ruta hasta sus destinos finales. La plena aplicación del UNCAC y el desarrollo de una cooperación internacional eficiente y efectiva en este sentido para luchar contra la corrupción son fundamentales. A través de los programas académicos, la capacitación, la investigación y actividades de sensibilización, nosotros hemos asistido a los Estados para cumplir con sus obligaciones bajo la UNCAC. Esto se ha reconocido ampliamente, particularmente en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2021, en la Conferencia de los Estados Partes y varios otros actores internacionales. La IACA y sus programas de máster y varios cursos de capacitación adaptados y estandarizados ofrecen a los profesionales anticorrupción las herramientas que necesitan para luchar contra la corrupción en sus sociedades e industrias. Las capacitaciones que brindan la IACA están diseñadas para responder a los problemas de cumplimiento de anticorrupción singulares a los que se enfrentan las instituciones públicas y privadas. Expresamos especial atención al nexo entre la corrupción, el crimen organizado, el crimen financiero y medioambiental y la aplicación de las tecnologías de emergencia. En nuestra investigación sobre integridad y cumplimiento en el sector de ayuda humanitaria, identificamos y analizamos prácticas corruptas que afectan a migrantes y refugiados, desarrollando medidas de prevención y programas de capacitación que pueden aplicarse desde los gobiernos y las organizaciones humanitarias. A nuestro juicio, invertir en la educación, capacitación e investigación es una de las medidas que ha de promoverse. La educación anticorrupción y la capacitación en todos los sectores de la sociedad actúa como catalizador para reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones y fomentar un desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo, fomentar la igualdad, la equidad, la justicia y las sociedades justas. Delegados, nuestra organización está dispuesta a poner a su disposición los programas de creación de capacidad y nuestros conocimientos técnicos en nuestras actividades. Nos basamos mucho en la cooperación con toda una serie de actores. Dichas alianzas son claves para lograr resultados duraderos. Desde este prisma, hacemos votos para que la IACA y la OIM enriquezcan su cooperación sobre actividades para prevenir y combatir la corrupción, promover el Estado de derecho, la buena gobernanza y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Yo solo quería agradecer la intervención que hace hincapié en el impacto de las prácticas corruptas en el desarrollo sostenible. Solo quería decirles que uno de los elementos fundamentales de la creación de capacidad de nuestros programas es el sensibilizar sobre los riesgos que provoca la corrupción. Porque la cadena de la trata de personas humanas a menudo está asociada con la operación de las operaciones de redes de crimen transnacionales y que utilizan para alcanzar sus objetivos prácticas corruptas. Muchísimas gracias a las delegaciones por sus declaraciones. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En primer lugar, permítanos felicitarle por su elección y dar las gracias por su dirección tan capaz de nuestras labores. Presidente, tenemos que utilizar el derecho de respuesta debido a las declaraciones de varias delegaciones que han presentado acusaciones muy graves contra Rusia. Creemos que estas declaraciones politizadas no contribuyen a un debate constructivo sobre cuestiones humanitarias en esta reunión del Consejo de la OIM. Los intentos de acusar a nuestro país por la situación actual en materia de seguridad alimentaria no son más que una campaña de desinformación. Las tendencias negativas en los mercados alimentarios se vienen observando desde hace al menos dos años y no tienen nada que ver con las acciones de Rusia. La situación actual está causada en la economía mundial, errores sistemáticos y malos cálculos en las políticas macroeconómicas, alimentarias y energéticas de los estados occidentales. Entonces, el capitalismo, la pandemia y las sanciones a alto nivel enormes impuestas a Rusia han exacerbado este problema y desequilibrado los mercados mundiales. Entendemos perfectamente que la importancia de suministrar productos de importancia social como los alimentos para el desarrollo económico de países como África, Asia y América Latina que tienen indicadores en seguridad alimentaria en ODS y participamos en el proceso de lograr los acuerdos de Estambul para la exportación de cereales y para que se levanten las sanciones a los productos agrícolas rusos y sus fertilizantes. El aumento de suministros de alimentos redunda en interés de las poblaciones de los países menos desarrollados, pero hay una pequeña parte de los productos que se exportan a través de la iniciativa del Mar Negro a los países del Mar Negro a los países en desarrollo, pero gran parte del grano se exportan a Europa y otros países en desarrollo. Estas exportaciones no resuelven el problema alimentario de esos países que necesitan suministros de alimentos. Y lo que es más, la presión sin precedentes de las sanciones contra Rusia con miras a socavar nuestra economía, incluyendo su desarrollo tecnológico en industrias claves, tiene una repercusión negativa en los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático. Además, la decisión de la Unión Europea de acelerar el rechazo de las fuentes de energía rusas produce un aumento inevitable en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se utilizan fuentes de energía en Europa que producen mucho más carbono. Gracias por su atención. Gracias, excelencia. Ahora entiendo que la secretaría nos ha pedido una solicitud de un Estado miembro de responder a la Federación de Rusia. Le voy a conceder la palabra a estos Estados miembros, por favor. Tienen solo un minuto, no lo olviden. Tienen la palabra. ¿No se especificó el nombre del Estado miembro que pidió la palabra? Bueno, parece que no hay nadie que desee responder. Bueno, de acuerdo, pues… República Checa. Adelante. Gracias, presidente. Hemos pedido la palabra en nuestra calidad como presidentes del Consejo de la Unión Europea. Queremos reaccionar a la declaración que acaba de pronunciar el representante de la Federación de Rusia y, aparte de la declaración que hemos pronunciado antes, en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, queremos afirmar que tenemos absoluto respeto por el carácter humanitario de este foro y queremos reaccionar a algunas palabras que se han dicho en cuanto a la seguridad alimentaria. La invasión rusa de Ucrania ha desestabilizado los mercados alimentarios mundiales y ha provocado inestabilidad alimentaria, aumentando los precios de los alimentos y llevando a algunos países al borde de la crisis. La Unión Europea va a contribuir a mitigar y ha contribuido a mitigar las consecuencias inmediatas de esta crisis, ayudando a muchos países a crear y ayudará y seguirá ayudando a muchos países a fomentar la resiliencia para hacer frente a este tipo de conmociones. Muy bien, muchas gracias. Seguro que estarán de acuerdo en que pasemos al punto último del orden del día, que es el de asuntos varios. Le concedemos la palabra a las delegaciones que quieran hacer uso de la palabra para plantear cualquier tema bajo este punto. Asuntos varios. ¿Cuánto se lo agradezco? Director General, ¿tiene algo que decir? Gracias, presidente. No se preocupen. No les voy a atrasar para que puedan volver a sus hogares. Solo quisiera felicitarle una vez más a usted, presidente, por su elección y por la forma tan capaz de dirigir nuestros trabajos. Espero que sea un punto de referencia esto de que terminemos a las 5 menos 10. Quería solo concluir dando las gracias a todos los Estados miembros por su presencia. Hemos tenido cuatro días con una intensa participación de los Estados miembros, 62 oradores en el segmento de alto nivel, 77, si no me equivoco, han participado en el debate general. Francamente, muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a la organización y quisiera aprovechar para transmitirle un agradecimiento personal a mis colegas, a todo el personal del OYM que apoyan el verdadero funcionamiento del Consejo y particularmente a nuestros intérpretes que nos han permitido entendernos unos a otros. Hay ciertas conversaciones que, cuando tocan a su fin, debido al gran entendimiento que generan, al final no nos acordamos de en qué idiomas se produjeron. Muchísimas gracias. Los intérpretes le dan las gracias también al director general por sus amables palabras. Y el presidente, gracias a todos por su participación activa en esta centésimo, primera, tercera reunión del Consejo del OYM. Gracias a la secretaría, gracias a todo el personal del OYM por su asistencia durante este proceso. Agradecimientos sinceros a los traductores, a los intérpretes y, por supuesto, a los organizadores de la recepción. Y ahora declaro esta sesión del Consejo clausurada. Gracias. 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 Gracias.